¿Qué es el embarazo de alto riesgo y el embarazo de bajo riesgo? Entonces, el embarazo de alto riesgo va a ser la paciente embarazada, algún daño a la salud de ella o del feto durante su embarazo. Al igual que el embarazo de alto riesgo, pues va a ser las características que presente la paciente embarazada o las características que tienen la menor posibilidad de presentar daño a la salud de la madre o al feto durante el estado del embarazo. La vigilancia prenatal, ¿qué va a ser todas las acciones? ¿Qué va a ser todas las acciones? Las acciones son las medidas que se van a tomar en prevención para cuidado de las pacientes con el riesgo obstétrico y para llevar así un tratamiento más eficaz y prevenir en forma oportuna el desarrollo de enfermedades en estas pacientes. Vamos a dividirlo por etapas donde la fase 1 de la vigilancia prenatal va a corresponder a la modalidad de la atención desde el asistente de mi trabajadora social, enfermera materno fetal, para poder llevar un buen control de estos pacientes, de las pacientes embarazadas. Pues tenemos desde la asistente médica, la asistente médica le va a proporcionarle a la paciente la información para tener el acceso a sus cartillas nacionales de salud, así como su cartilla de embarazo sano. La asistente médica. La asistente médica va a ser quien nos va a ayudar, nos va a ayudar desde un inicio, pues el control, llevar la somatometría, el control de peso, la temperatura de nuestro paciente. En el familiar, estamos obligados a otorgar la consulta de atención prenatal en nuestra primera consulta. Hay que corregir lo que se le va a realizar a la paciente, la asistente médica, hay que establecer los riesgos, viendo los antecedentes que tenga, antecedentes personales, antecedentes clínicos obstétricos. Entonces, vamos a identificar dentro de nuestro expediente clínico el estado actual de la paciente, la evolución, si importa algún resultado laboratorio. A veces ya nos llegan a estos pacientes con pruebas de embarazo positivas, algún ultrasonido, o algún otro estudio que se le ha solicitado previamente. Hay que brindar información a todas nuestras pacientes embarazadas, así como a la pareja con la que se presenta la consulta. Entonces, dentro de nuestra primera cita, de lo que cabe la atención, vamos a solicitarle a la paciente su biometriomática, examen general de orina, creatinina, cirúrico, glucemia. Aquí solicitarle el examen de RL, el grupo sanguíneo, bajo un consentimiento informado, solicitarle la prueba rápida para el anticuerpo de VIH. Esta paciente, no le vamos a dar la cita, hay que pedirle que venga a la cita lo más pronto posible, durante los próximos 7 a 10 días, para corroborar estos resultados de la primera consulta de atención. Entonces, nosotros, como médico familiar, debemos de valorar y registrar todos los clínicos que obtengamos de la exploración. La frecuencia cardíaca, la hipertensión, si tiene datos de obesidad de la paciente. Añadir a nuestra nota médica, muy importante, aquí, lo que es la consulta de vigilancia prenatal, hay que entrar dentro del sistema del IMSS a las notas de vigilancia y atención prenatal. Donde vamos a estar registrando todos estos datos, ¿ok? Hay que valorar el riesgo obstétrico, la edad de la paciente, los antecedentes que tenga, si es hipertensa, si es áreas previas, si es multigesta, ¿ok? Según la valoración del riesgo obstétrico, al final de la consulta, donde en la hoja de diagnóstico y ponemos ahí la nota final, nos da un puntaje automáticamente la computadora del sistema, donde nos marca que si tenemos menos de cuatro puntos de riesgo obstétrico, esta paciente se puede enviar a enfermera materna infantil para llevar un control, si es necesario, si es que tiene cuatro o más puntos, habría que mandarla a la paciente con trabajo social, ¿ok? Todas nuestras pacientes embarazadas, muy importante, derivarlas a los de medicina preventiva, estomagogía, nutrición, para llevar un control completo de estas pacientes embarazadas, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien, gracias. Gracias. Muy importante, nosotros como médicos debemos brindarle información a nuestros pacientes embarazadas, ¿ok? Hay que brindar información hacia lo que es los riesgos de embarazo, un embarazo sano, una conducción hacia un parto, ¿ok? Y al igual de orientar a la paciente más delante de sus consultas para generar un periodo intergenésico más amplio y poder solventar algún método anticonceptivo durante ese periodo intergenésico. Como les comentaba, nos establece la guía, que si una paciente que tenemos con riesgo obstétrico bajo y que esta paciente presenta menos de 30 semanas de gestación, se va a enviar con la enfermera de atención materno-infantil, ¿ok? O si tenemos en la unidad, la enfermera de medicina familiar, ¿ok? Esto sería para continuar la vigilancia del embarazo y la educación que se le va a estar dando a nuestra paciente embarazada. Si la paciente presenta un riesgo obstétrico alto y tiene menos de 30 semanas de gestación, hay que canalizarlas con trabajo social, ¿ok? Esto es antes de las 30 semanas, solamente estableciendo los riesgos obstétricos por los antecedentes y la exploración que se tenga en la paciente. Ok, no confundirnos con las complicaciones que presenta la embarazada, si presenta alguna amenaza de aborto o alguna otra complicación del embarazo. Entonces, dentro de la consulta hay que identificar los beneficios y las ventajas que se les va a dar al... Bueno, hay que explicar a la paciente embarazada las ventajas de un parto vaginal o natural para que puedan tener un periodo más rápido de recuperación y un mejor acercamiento entre madre y niño para que el binomio esté más cómodo y pueda tener un desarrollo placentero. Entonces, hay que hacer énfasis sobre los beneficios y las ventajas que va a tener la lactancia materna. Como les decía, a partir de la semana 28, cuando tenemos a nuestros pacientes en la consulta, hay que ir orientando sobre un método anticonceptivo para establecer después del evento obstétrico. En nuestra consulta, hay que valorar siempre la referencia a otro nivel. Aquí hay que valorar si la referencia a otro nivel de los pacientes va a ser para tener alguna complicación obstétrica, como les mencionaba, para continuar la atención del parto, ya cuando tenemos una paciente arriba de la semana 34, o para continuar con la vigilancia a dar por el hospitalario, donde en el hospital van a tener a la enfermera prenatal de hospital. Nosotros tenemos en la médico familiar la EMI. El jefe de servicio, en esta coordinación médica, va a ser el que nos autorice o no nos autorice la referencia. Todo esto va a ser en un conjunto, no simplemente es de no nos autoriza, hay que hacer un trabajo en conjunto médico y jefe de servicio para establecer los lineamientos que se le van a dar o las consultas que se le van a seguir dando a una paciente en dado caso que no se le autorice referencia a un segundo nivel de atención. Como por ejemplo, establecer un periodo de consulta más corto para tener una vigilancia más estrecha de nuestros pacientes. Como les mencionaba aquí, tenemos que establecer la cita a menos de 30 días en dado caso que sea rechazada. Igual puede ser 3 a 7 días para estar vigilando las complicaciones. Si es una infección, si es algún descontrol hipertensivo, si se tiene algún otro trastorno que tenga algún problema en laboratorios, control de niveles de hemoglobina, control glucémico. Dentro de la tercera consulta que vamos a dar, dentro de lo que corresponde a la unidad médica familiar, hay que establecer, como se establece en cada consulta, los datos clínicos de la paciente, los resultados de laboratorios que se van obteniendo. Aquí es muy importante que los laboratorios, por ejemplo, la biometría hemática, hay que estarlos pidiendo de preferencia durante la semana 18-20 y durante la semana 32-34. Esto es para tener los niveles de hemoglobina que se tienen en el inicio del embarazo y ya cuando tenemos un embarazo más desarrollado, establecer bien los niveles de hemoglobina que se tienen ya en el embarazo avanzado. Hay que estar vigilando el examen de orina, el examen de orina a nuestras pacientes. Estas pacientes tienden a hacer infecciones debido a las vías urinarias, con síntomas lejos o incluso muchas veces pasan asintomáticas. O incluso pueden llegar a complicarnos el embarazo, llegando a alguna complicación más fuerte. Es muy importante tener la prueba de tolerancia a la glucosa. Aquí se le puede pedir como tamizaje a las pacientes embarazadas una carga con 50 gramos para poder establecer los diagnósticos de diabetes mellitus gestacional o diabetes mellitus previo al embarazo. Nuestras pacientes, que se les va a establecer un método anticonceptivo después del evento obstétrico, muy importante dentro del sistema de la consulta, generaron el formato de consentimiento de planificación familiar. En este formato de consentimiento de planificación familiar hay que enviarlas junto con la 438 y el resumen de las consultas prenatales que tengan a la paciente. Esto generalmente va a ser entre las 34 o 36 semanas. Estos pacientes van a llegar al hospital y van a ser recibidos por la enfermedad prenatal de hospital. En el caso de que tenga alguna complicación directamente con la ucología. No olvidar mucho que nosotros como médicos de primer nivel, de la unidad médica familiar, nosotros vamos a entregar los certificados de incapacidad a estos pacientes. Tomar en cuenta que si es una paciente que es trabajador IMSS, se les otorgan 90 días de incapacidad. Son 45 días antes y 45 días post-evento obstétrico. Y en una paciente que no es trabajador IMSS, se les otorgan 84 días. Estos certificados de incapacidad los vamos a otorgar nosotros. Al menos que la paciente haya sido referida al segundo nivel por alguna complicación o algún evento obstétrico no planeado y va a tener que ser valorada por ginecología. Y eso puede entregar un certificado de incapacidad adicional aparte del certificado de incapacidad de maternidad. La segunda modalidad de atención que tenemos en la UME es la que les comenté por la enfermedad materno-infantil o la enfermedad medicina familiar. Aquí nuestros compañeros de enfermería van a ayudarnos con la vigilancia de nuestros pacientes embarazados. Ellos también van a tener agendadas sus citas, van a recibir a los pacientes que nosotros les referimos ya valorados con un riesgo obstétrico bajo. Y con las notas de vigilancia. Entonces, la enfermera de medicina infantil o enfermera de una familia va a otorgarle la consulta a estos pacientes, va a tomar los signos vitales, va a valorar bajo el interrogatorio de exploración física datos que presenta nuestra paciente, síntomas que las orientan hacia una enfermedad más frecuente, infecciones urinarias, alguna otra complicación que tenga, sangrados, retención de líquidos en los pacientes embarazados por algún descontrol de la dieta que presenten. Entonces, incluso nuestra enfermera materno infantil nos va a ayudar con la verificación de resultados del laboratorio para llevar un control más estrecho a nuestros pacientes embarazados. Ok. Hasta aquí vamos bien. Nuestra enfermera materno infantil incluso nos va a ayudar con las pacientes para establecer, perdón, para establecer, para realizar recetas individuales en base a los medicamentos para control de anemia. Nos va a llevar el control de las vacunas. Recuerden que a nuestras pacientes embarazadas hay que llevarles el control de vacunas, para poner la aplicación de la vacuna de influenza, la de toxoide tetánico y diphtérico. Ok. Igual, va a llevar información, va a brindar información a nuestros pacientes hacia la conducción de un parto natural. Ok. Y va a orientar a los pacientes entre el control intergenésico, espaciar el próximo embarazo, si así lo desea nuestro paciente, o llevar un método de planificación que se va a establecer, pues, evento obstétrico. Ok. La trabajadora social. Ok. La trabajadora social, ¿cómo intervienen aquí con nuestros pacientitos? Ok. La trabajadora social, recuerden que le vamos a enviar a los pacientes que presentan un riesgo obstétrico alto. Ok. Va a recibir la paciente, va a hacer su entrevista inicial, diagnóstico, historia familiar, antecedentes familiares, para establecer un diagnóstico inicial de alguna complicación que pueda tener nuestra paciente embarazada por su, bueno, establecido por el diagnóstico que establece en el interrogatorio nuestra trabajadora social. va a conducir acá a nuestras pacientes hacia lo que son sesiones educativas, va a brindar grupos de apoyo, grupos de información, para que nuestros pacientes estén recibiendo información. Entonces, estos grupos los lleva la trabajadora social, donde se le van a agendar citas a cada una de nuestras pacientes, para que estén llevando sus sesiones educativas e informativas. Igual, si nosotros perdemos dentro de la consulta alguna de nuestras pacientes, el trabajo social nos ayuda a rescatar o reconquistar a esas pacientes embarazadas, en las que, en las que cual, las cuales ya perdieron su control de, su control prenatal. Omitieron acudir a alguna cita o simplemente ya no se presentaron en ninguna de las citas. Muy importante, la trabajadora social va a hacer su estudio médico social para saber si la paciente presenta algún factor de riesgo que pueda complicarle su embarazo. No sé si se va bien. Este es un, es un esquemita básico que me encontré en una de las literaturas que estoy consultando, donde nos establece asumir lo que vemos, lo que estamos platicando ahorita. La consulta en el primer nivel o la primera vez, como les decía, aquí eso va a la porción inferior izquierda. No sé si tenga puntero. No me dejó. En donde se establece la historia clínica, la exploración gineco-obstétrica, los estudios de laboratorio, el carnet perinatal que se realiza a la paciente y el inicio de medicamentos. Si la paciente presenta algún riesgo obstétrico embarazo con complicaciones, hay que referirla a nuestra clínica o hospital de segundo nivel. Si la paciente no presenta complicaciones, va a continuar el control en la unidad de salud. Esto nos va a orientar, vamos a orientar a la paciente hacia la atención de un parto no complicado o hacia la atención de algún parto complicado. Entonces, debemos de tener siempre desde un principio establecer el riesgo obstétrico de nuestra paciente para poder canalizarlo oportunamente hacia los servicios de segundo nivel o continuar en primer nivel con nosotros. Al igual, no hay que perder... Un comentario, Clemente, te voy a interrumpir un momento. De las personas que están en sala de juntas, ¿quién me puede hablar? ¿Cuáles son las características de un riesgo obstétrico intermedio? Me parece que Aaron, David, Alfaro, uno de ellos, por favor. Intermedio. Porque eso lo vamos a identificar nosotros en la consulta. Ustedes son los que van a ponerle el nivel de riesgo a la embarazada. ¿Sí me escucharon en sala de juntas o no? A ver, déjame ir a sala de juntas. Sí, la escuchamos. ¿Por qué no me contestan? A ver, riesgo intermedio. Tú, Mayra, contéstame, por favor, riesgo intermedio. ¿Qué características va a tener esa paciente? Ah, bueno, pues habíamos visto que los intermedios involucraban lo que es la masa corporal. La edad puede ser. Bueno, entonces, cuando joven, o sea, de 15 a 19 años, sino ya mayores, mayores de 35, o sea, de 36 años. Y hablando de un puntaje, ¿no? Creo que es una clase que le hemos visto hasta el cansancio, clasificación de riesgo obstétrico. Y siempre es la parte de la misma que le he leído. Bueno, también teníamos que ver lo que era el, bueno, en la página del INSS donde evaluamos eso, también viene lo que es la talla menor a 1.50 y también pues si está soltera, separada, o viuda, si tiene algún riesgo. También también. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué puntaje es el riesgo obstétrico intermedio? Por cada uno de los padecimientos o antecedentes o factores de riesgo que se evalúan tienen un puntaje. ¿Ok? Entonces, ¿Cuál es el puntaje que me va a decir o que me va a hablar de un semáforo amarillo o de un riesgo intermedio? Sergio, ¿tuviste esa clase? Sergio Hernández, estás en casa. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Sí, adelante. Recuerdo que se podía clasificar según por semáforo de riesgo y a partir de, me parece que de cinco puntos en adelante o sea, de un intermedio. ¿De cuántos puntos, Sergio? Perdóneme, no te escuché. Pero no lo escucho. ¿A partir de cuántos puntos? Bueno, son más de cinco puntos. Creo que a partir de cuatro. A partir de cuatro ya sería pero de alto riesgo. Sí, de cuatro es alto riesgo. A partir de cuatro ya son de alto riesgo. Ahora sí todos se la saben, ¿verdad? A ver, es importante porque cuando llenamos la hoja de control prenatal por ende el sistema nos pone paciente de alto riesgo. No se diga si tuvo una cesárea porque te va a revisar inserción baja placentaria en esta paciente. Entonces, el SIM siempre te va a decir que la paciente tiene riesgo alto. Esto, este, de verdad estoy asombrada porque esto ya lo tienen que dominar los tres años. No creo que sea un de vengas que volver a repasar porque ya lo hemos visto al cansancio. Entonces, les voy a pedir que al menos por responsabilidad estar en la consulta lean y tengan bien claro la evaluación del reactivo obstétrico. no puede ser que haya dudas a este a este grado porque todos rotan por la consulta, todos rotan por atención médica continua, este, todos, ok, muy bien. Bueno, entonces lo van a tener que revisar, este, porque si les pido la tarea no quiero que nada más me la hagan y se les olvide, necesito que lo tengan el de ahí, ok, muy bien, adelante Clemente. Bueno, bueno, pues les comento el rezo, bueno, ok. La etapa dos dentro de la vigilancia o la atención materna y prenatal o prenatal que vamos a tener dentro de nuestros pacientes, vamos a tener la fase uno de la consulta externa que va a ser, que se va a llevar dentro de nuestro servicio segundo nivel por la enfermera de hospital que vamos a tener, ok, aquí pues una fotito del hospital de ginecología. Entonces tenemos enfermera prenatal de hospital, esta paciente, esta paciente, perdón, esta enfermera, le recuerdo que nosotros le vamos a referir a los pacientes a segundo nivel a la paciente que tenga el embarazo mayor de 34 semanas de gestación, se va a referir con la, con la referencia, se va a referir con los documentos de la 438, se va a anexar el control de las consultas prenatales, ok, y el igual, los certificados de, de, de método anticonceptivo que se le va a entregar a nuestro paciente. Es muy importante, no olvidar generar toda esa papelería, la, todas las consultas de control prenatal, imprimirlas, la 438 y la, la, el certificado de, de método de planificación que se le va a establecer a la paciente, ok. pues la enfermera prenatal de hospital va a verificar esta referencia, va a, va a interrogar sobre los antecedentes de la paciente embarazada y los síntomas o algún signo de alarma que presente esta paciente embarazada. Si es necesario, se le va a informar al gineca usted que la presenta algún, la presencia de estos síntomas o signos que puedan complicar a la paciente para llevar un control más estrecho, entonces la enfermera prenatal de hospital va a ayudarnos a identificar los, los síntomas oportunos que pueda presentar la paciente como datos de preeclampsia, algún sangrado o una hemorragia obstétrica, algún trastorno que presente de, dentro del desarrollo del embarazo como en este caso la ausencia de movimientos fetales, ok, va a verificar lo que les comentaba la aceptación de un método anticocentro para, postrevento obstétrico. La consulta de ginecología que se va a llevar dentro de la modalidad 2 de la unidad hospitalaria, aquí ya el ginecobstetra va a, va a recibir a nuestra paciente en base a la referencia que se le establece y lo, lo que se le comenta por medio de la enfermera prenatal, ok, va a realizar interrogatorios, exploración general y exploración obstétrica, va a valorar los estudios paraclínicos que se le hayan enviado, si necesario va a solicitar nuevos estudios, establecer un plan de manejo a una de nuestras pacientes. en dado caso, si la paciente no amerita continuar su vigilancia por, por segundo nivel, se le va a hacer, se le va a explicar a la paciente y se le va a referir con la contrarreferencia a nuestra unidad para seguir la vigilancia, ok, aquí como les comentaba, en caso sea necesario, se le establece el médico, el médico obstetra, va a establecer un certificado de incapacidad dependiendo del motivo del envío o la valoración que se le ha dado a nuestros pacientes. aquí como les comentaba, dentro de la modalidad de ginecobstetricia, el médico ginecobstetra una vez estableciendo su diagnóstico, su tratamiento, va a decidir si la paciente va a seguir la atención en segundo nivel como consulta subsecuente o se va a enviar contra una unidad, o se va a enviar a su unidad de medicina familiar. Al mismo tiempo se puede establecer la necesidad de una interconsulta a algún otro mismo, a algún otro servicio dentro del segundo nivel, por ejemplo, de mandarlos a lo que son perinatología o alguna complicación que presente el feto, mandarlos a valorar dentro de los servicios que contenga el segundo nivel o de ser necesario referirlos a un tercer nivel. ¿Ok? Aquí el ginecobstetra dentro de su ubicación de la consulta puede haber la necesidad de referir a nuestro paciente a la unidad de tococirugía. ¿Ok? Esto es para que se le diera una valoración más estrecha y si es necesario llevar algún procedimiento para inducción del parto, para atención del parto pretérmino o un parto ya, un parto maduro para continuar su conducción. Entonces, el médico ginecobstetra le solicita a su enfermera prenatal para que la paciente en la unidad de tococirugía. Esto para llevar un control más estrecho de nuestra paciente, que no se pierda la paciente y que tenga una vigilancia dentro del trayecto. Ya en la unidad de tococirugía, el médico ginecobstetra en el área vuelve a valorar la paciente en base a la referencia que se le da de la consulta. Ahí se toma la necesidad de darle un procedimiento o si es necesario hospitalizarla dentro de la unidad nivel. Muchos no hemos tenido la oportunidad de llevar este servicio ahorita, pero para que tengan una orientación de servicio de tococirugía, que es como la atención a urgencias que se le va a dar o la atención que se le va a dar de servicio inmediato a las pacientes. El ginecobstetra va a recibir a la paciente originalmente a su consulta normal, pero en base a su valoración si lo hiciera, se manda a tococirugía. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí? ¿Todos bien? Ok. Dentro de la unidad de tococirugía, el médico que va a estar ahí, el ginecobstetra, va a valorar el ingreso de la paciente si requiere ingresar a tococirugía para algún parto, reacción de parto, para una atención de un asesor urgente o si necesito o no una hospitalización. El médico puede tomar la decisión si la paciente se egresa a su domicilio, se envía a la unidad médica de ascripción o UMF, en nuestro caso la 32. si la paciente no amerita ahorita manejo por tococirugía, se puede regresar al servicio médico de la consulta externa. puede ser necesario trasladarlo a otro hospital o dentro del mismo INSS o un tercer nivel de atención para darle su manejo oportuno a estos pacientes. ¿Ok? ¿Alguna hasta aquí esto es lo que corresponde a lo que sería el segundo nivel de atención? Muy importante hacerles el comentario que nosotros vamos a recibir a nuestro paciente que ya se le dio una atención a la cuadra se le siguió su protocolo llegó a segundo nivel la consulta para un puerto normal se le da continuidad y se les se les deja una cita abierta en caso de que presenten alguna complicación ya cuando presentan alguna complicación del embarazo o alguna o ya presentan los síntomas salidamente a urgencias por toquía que acudan a la consulta ¿Ok? Llegan a tococirugía y es donde se valoran para su atención o su inducción de parto dependiendo del caso ¿Verdad? Ya después valorando cada uno de los casos de las pacientes si presenta alguna complicación o no manejar el alojamiento conjunto del binomio para que pueda tener un buen desarrollo manejar la hospitalización de la madre en cada caso que tenga alguna de preecancia alguna diabetes descompensada 48 horas según el caso si es un puerto o una cesárea y de nuevo estos pacientes van a regresar con nosotros a nuestro primer nivel entre los 5 y 7 días y las vacinas y nosotros con trabajo social y con medicina preventiva y con la enfermedad médico la enfermera infantil para llevar una lactancia segura y para la vigilancia del método de planificación familiar que se estableció o que eligió la paciente si así fue un definitivo o si tiene algún método de barrera que se va a utilizar en este paciente no sé si no las veo lo demás y me ¿Alguien en sala? Mando en el chat que todo bien Ok Ah perdón es que no tengo También no me salen los mensajes Muy buena clase Ok muchachos Entonces necesito Que por favor se pongan a revisar Riesgo obstétrico ¿Ok? Eso es el pan nuestro de todos De control prenatal Y este tipo de sesión Que son de procedimientos Es porque existe un manual de procedimientos A la consulta externa Y ahí viene Es manual grandísimo Donde todo tipo de proceso administrativo Que se tiene que hacer En el servicio de consulta externa Recordando que el servicio de consulta externa Es un proceso esencial O primario De primer nivel de atención Y de ahí derivan Muchos servicios de apoyo O muchos procesos Secundarios a esto Cuando uno se encuentra En una unidad A cargo de un consultorio Se supone que Tú tienes el mal La solución No te la va a dar Siempre coordinación Porque se supone Que tú tienes la capacidad Y estás preparado Para resolver ese tipo De problemas Este Entonces Aprovechen ahorita Que están en la consulta Traten de aprovechar Cada uno de los pacientes Si están solos Si están acompañados Si están con tutor Porque es el único tiempo En el que van a tener Para poder preguntar dudas De estando afuera De externos Nadie les va a ayudar Nadie les va a ayudar Entonces Necesito que se pongan A leer Y a revisar Esto todos los días Son médicos familiares Y en cuanto al servicio De ginecología Con o sin módulo Tienen que tener El conocimiento suficiente Para poder desarrollar Ese tipo de consulta ¿Ok? Listo Y en un momento Les decimos A qué hora se conecten A pedir Gracias 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 Buenas clases 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 Gracias.